SILENCIO 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 Es un video diferente Que traje de un youtuber español Y de un programa de MTV ¿Sabes que MTV es pesado? Espero que se preparen ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Resultados? Vamos a hacer la siguiente dinámica Vamos a estar haciendo los otros seis Y luego de cuatro retos Dos salen y entran ellas dos Para que todos participemos Los retos todos los vamos a cumplir con la mano derecha todos nos alcemos vamos a cumplir todos los retos, amén sin tanto preámbulo shh 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 tendrá que tomarse una bebida chocolatosa mientras que ve un video perturbador shh tomarte todo el video tiene que tomarte eso hasta que se termine el video tiene que seguir y seguir y seguir hasta que primero siga shh 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 se quedó shh no 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 x porque ¡Shhh! ¡Shhh! Ya tenía que tenerlo echar ¡Uh-huh! ¡Yo quiero verlo! Cachetada de Dios. Ambos recibirán cachetadas de todo el grupo. Cachetada de Dios. Lo he hecho así. Se me cae la mano. Me pesa la mano. Me pesa la mano. Ven, quemo de la mano. Ven, quemo de la mano. Ven, quemo de la mano. El perdedor tendrá que subir una foto de amor con uno de los participantes que se encuentra afuera. Otra vez. Voy a traerlo. No. Qué rico. Hasta la arepita. Ya quiero, ya quiero. Ya. No, no, no. 52. No, no, no. No, no, no. Awww. Huevo dentro del huevo. Huevo dentro del huevo. Hãmm. Pero es una, Eva. y se vuelve que el muñeco El chiquen del pueblo, todos vamos a maticar un chiquen, luego lo vamos a juntar y ella se lo tiene que comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El perdedor tendrá que poner su lengua en una raqueta eléctrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shh! ¡Niño! Solo participa Laura y Mayra Marte Azubita Resto para ellas, dos ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Des! ¡Mmm! ¡Vince! ¡Vince! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!